Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Conversaba con mi hija adolescente de 17 años al respecto de las próximas elecciones seccionales que viviremos en Ecuador en febrero de 2023. Grande fue mi sorpresa al descubrir que ella no tenía conciencia plena sobre qué dignidades vamos a elegir. Ella, como muchos jóvenes que fueron parte con su voto opcional de las elecciones presidenciales de 2021, la principal fuente de información que tuvieron para decidir su voto fueron las campañas que se lanzaron en la red social TikTok. Como ciudadanos debemos ser conscientes del poder que tiene nuestro voto y que cumplir con dicha obligación democrática va más allá de obtener el certificado de participación en las elecciones. ¿Cómo desde mi rol de padre puedo ayudar a mi hija adolescente para que pueda tomar una mejor decisión sobre por quién votar? La respuesta nació luego de una charla con ella. Hay que conocerles a los candidatos y sus planes de ciudad. Las nuevas tecnologías, sumadas a los años que vivimos de pandemia, nos dejaron un sinfín de posibilidades multimedia. La que nos pareció que más podemos aplicar para nuestro fin es el Carpool. Carpool es la palabra en inglés que describe al vehículo compartido y es la práctica que consiste en compartir un automóvil con otras personas tanto para viajes periódicos como trayectos puntuales. Y así lanzamos la campaña que denominamos Escuchemos para Decidir. Usamos las redes sociales e invitamos a todas y todos los precandidatos de la alcaldía de Quito a realizar un Carpool. Quienes aceptaron la invitación encantados de la vida. Uno a uno se ha ido sumando y mientras compartimos el auto vamos conversando sobre quiénes son los candidatos y cuáles son los planes para la ciudad. El ambiente es relajado y así todos los invitados se explayan en sus explicaciones. Todos los Carpool que he realizado son visibles en el canal de YouTube con mi nombre, Pablo Alejandro Araujo Granda, siguiendo los hashtags Ciencia en la Vida Cotidiana o Escuchemos para Decidir. Desde cada uno de nuestros espacios fortalezcamos los principios de la democracia, informémonos de cuáles son los planes de trabajo de todas las candidaturas y así ejerzamos nuestro derecho al voto de manera informada y reflexiva. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.